Hola, soy Victoria y en este momento voy a ayudarte a que te relajes, a que toda la ansiedad, estrés, miedos se vayan lejos y puedas descansar puedas ser feliz y dejar los problemas atrás para recargar la energía, para que dejes de pensar en todas esas cosas que rondan por tu mente y te reconectes con el bienestar, así que ahora, colócate en una posición cómoda si puedes, acuéstate en una cama o un sillón, con los brazos extendidos, cómodamente a los lados las piernas estiradas, con los pies ligeramente abiertos hacia un lado con una disposición a relajarte y si no puedes, simplemente quédate sentado, tratando de estar lo más cómodo posible si todavía estás con ropa de la calle pon pausa, ya te quedaré esperando y ve a cambiarte de ropa ahora, ponte lo más cómodo posible algo que no te dé ni calor ni frío que no te apriete el cuerpo y que puedas sentir que estás totalmente libre ahora que ya te has acomodado y te sientes mejor cierra tus ojos y siente tu respiración tranquila en calma vamos a realizar un sencillo ejercicio de relajación a partir de este instante vas a tomar conciencia de tu respiración no la modifiques en absoluto simplemente observa como respiras no te identifiques con el proceso has de realizarlo sin juicio de igual forma en que mirarías como se mueve la llama de una vela observando sin juzgar observa tu respiración toma conciencia de que algo respira en ti no te cuesta esfuerzo alguno respirar respiras 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 y te llenas de calma respiras y te llenas de paz vas a ir visualizando una serie de objetos y colores se te van a dar unas indicaciones básicas pero tu puedes añadir lo que desees para que te permita mejorar la visualización sugerida vas a comenzar visualizando un prado verde del verde que más te guste visualiza una extensión de césped verde que se extiende hasta un bosque cercano observas la hierba verde lo reflejo verde del sol sobre la pradera extiendes la mirada hacia el bosque y ves hojas de todos los tonos de verde posibles es muy relajante muy relajante el sol se refleja en las verdes hojas de los árboles y se forman entre los ojos una mirada de delicadas tonalidades de verde que se reflejan entre sí creando un espacio tridimensional de color verde es hermoso y tú lo disfrutas respira tranquilo y en calma respira un aire puro lleno del oxígeno que producen los árboles del bosque me encuentro respirando un aire puro verde relajante con cada respiración me relajo más y más escucho el susurro que produce el aire al pasar entre las hojas de los árboles es relajante muy relajante escucho el sonido del viento en las hojas y me relajo más y más me quedo por unos instantes observando el prado verde los viejos árboles centenarios sus ojos hermosos y sintiendo mi respiración observa observa tu respiración sin modificarlo toma conciencia de que algo respira en ti no te cuesta esfuerzo alguno respirar respiras 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 y te llenas de calma respiras y te llenas de paz a partir de este instante vas a visualizar una playa de arena dorada es el tipo de arena que más te gusta puede ser de arena blanca de arena marrón de arena amarilla y tiene un color bajo el sol para disfrutar observándolo me gusta me gusta esta playa la visualizo miro hacia el horizonte y observo un mar tranquilo y azul que se desliza con suavidad hasta la orilla donde lentamente las olas se deshacen mientras se digren el dulce sonido de la puba visualizo toda la playa el mar azul la arena dorada y me tomo sobre la arena resulta muy placentero absorber su calor la energía del sol acumulada en los granos de arena penetra en mi espalda y la relaja siento ese calor acumulado y como se filtra en mi espalda y relajante es muy muy agradable es una sensación deliciosa el mar azul el cielo azul de sin nubes el sonido del viento las hojas de los árboles que hay detrás de mi el calor de mi espalda el sol incide sobre mis brazos y los calienta el tiempo que se hunden pesados en la arena que los calienta relajándose más y más y más el sol calienta mi pecho y mis piernas mis piernas que se hunden pesadas en la arena que las calienta relajándose más y más y más escucho el sonido rítmico de las olas balanceándose que parece mecerse en este mar azul tranquilo bajo este azul precioso escucho el sonido del viento a los ojos de los árboles persigo el olor salobre del mar azul tomo conciencia de mi cuerpo descansado relajado más relajado tomo conciencia de este estado de conciencia tranquila relajante llena de paz y tranquilidad tomo conciencia de este estado de conciencia tranquila relajante llena de paz y tranquilidad Y me preparo para abandonar el ejercicio Conservando todos los beneficios conscientes o inconscientes que me aporta Contamos lentamente Uno Dos Tres Abre y cierro las manos lentamente Tomando conciencia de las pequeñas articulaciones de los dedos Tomo aire con más intensidad Realizando una respiración profunda Y abre los ojos Conservando el estado de relax y calma que he logrado con el presente ejercicio de relajación ¡Shh! 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 ¡Shh!